La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile Y todos los que llegan solos se ponen a buscar pareja Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Y a poquito rato la que no bailaba se empieza a mover Y a poquito rato se agarra el más feo con loco placer ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! 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 Tonight we're gonna have a party The rhythm's calling everybody The beat is having so exciting Let's dance, the music's waiting You do what you wanna do That's still the morning light If you're looking for romance I know you will find that too Come on, everybody, I'll make a decision You'll never regret Come on, everybody, I'll come to a party You'll never forget Let's play the rhythm of your feet Let's play the rhythm of your feet Let's play the rhythm of your feet No me pongas la láphe que el otro No me pides así con desprecio Lo que tienes que hacer es cantarme La, 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 la Si se buscan para conquistarse No van a tener tiempo en palabras Lo que tienen que hacer es besarse Y después va la, 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 la Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, qué buena está la fiesta, mamá A ver todo el rumbo a cambiar de pareja ¡Como! Ay, arrúmate Un poquito más Ay, arrúmate Un poquito más La fiesta La fiesta A ver todo el rumbo a cambiar de pareja A ver todo el rumbo a cambiar de pareja Dance, 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 dance Alma Toma la noche de fiesta Dance, dance, dance Alma Come on, girls La, 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 la 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 Ay, qué buena está la fiesta, mamá A ver todo el rumbo a cambiar de pareja No me pongas la mano en el oro, no me pides así con desprecio, lo que tienes que hacer es cantarme. La, 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 la. Ay, qué buena está la festa, mamá. Ay, arrímate pa' acá, de ley. Ay, qué buena está la festa, mamá. Ay, arrímate pa' acá, de ley. Ay, arrímate pa' acá, de ley. La fiesta.